Y en un hecho que sin duda alguna robó la atención de muchísimas personas por lo importante del mismo, el día de hoy, a temprana hora precisamente en la mañana de este jueves, se presentó un accidente en la carretera 57 en la comunidad de Enramadas, en Santa María del Río, en el cual lamentablemente un trailer se impactó contra un puente peatonal provocando que este colapsara y cayera encima de este mismo y de otros que por ahí transitaban. Afortunadamente solo se presentaron pérdidas materiales y desde luego que es una buena noticia entre comillas, puesto que al final de cuentas no hubo pérdidas vitales, pero cabe señalar que según comentan la misma población, este puente ya presentaba grietas en su estructura, por lo cual era una bomba de tiempo que en cualquier momento podía detonar y lamentablemente el día llegó este jueves. La mañana de este jueves arrancó con terribles noticias en Santa María del Río y en particular en la carretera 57, que es una de las más transitadas en el país. Y es que un terrible accidente tuvo lugar a la altura de la comunidad en Enramadas, en el municipio antecitado, luego de que un trailer impactara contra el puente peatonal, que ahí se ubicaba provocando que este último colapsara casi de forma inmediata. La Guardia Nacional no reportó pérdidas humanas, afortunadamente, dado que en los alrededores del punto de atención hubo varios carros e incluso autobuses, los cuales quedaron a escasos metros de donde ocurrió el hecho. El informe indica que solo existieron daños materiales como producto del choque. El hecho fue atendido por las autoridades correspondientes, quienes intentaron liberar la circulación. A pesar de que se trató de un incidente, llama la atención las críticas que este mismo destacó, puesto que la población de Santa María del Río reporta que se ya presentaba gritas en su estructura, y se había convertido en una bomba de tiempo que no recibió la atención del gobierno. Para Noticieros en Lispotosí, Julieta Sarazúa. Sin duda alguna, un problema que se presentó y que llegó a representar afectaciones, no solo para la población de ese municipio, puesto que cabe recordar que la carretera 57 es una de las más transitadas a nivel nacional, y lamentablemente esto detuvo a muchísimas personas en plena carretera. Incluso hubo quien aprovechó esta situación y realizó venta de alimentos precisamente para apoyar a las personas que se encontraban atrapadas ahí. Y hasta estas horas aún no se logra resolver por completo esta situación, pero que esperemos que progrese a la brevedad.